Tras ya casi una década como un personaje de cierta relevancia en la programación de la WWE, con el final definitivo de la separación de marcas y la triste caída de SmackDown en cuanto a calidad y valor como show propio se refiere, el puesto de Vicky Guerrero también perdió poder por igual, y aunque aún podía llamarse la gerente general del espectáculo azul, este en realidad era un título vacío que ya no significaba mucho que digamos, más que una figura de autoridad, Vicky Guerrero había pasado a ser la asistente de la verdadera autoridad, Stephanie McMahon y Triple H. Esta situación particular permitiría a la compañía entonces desarrollar un ángulo que aunque parecía imposible, consiguió convertir a una de las heels más despreciadas de los últimos tiempos en una babyface legítima y respetada justo antes de su partida de la empresa. Acompáñenme entonces a ver este extraño storyline que pudo tanto avergonzar como redimir a un personaje que muchos no toman en serio, pero que honestamente para mí merece muchísimo más mérito como villana en la historia. Así que sin más por añadir en este momento, comencemos de una buena vez. Nos encontramos en el Monday Night Raw del 16 de junio del año 2014. Una desesperada Vicky Guerrero corre tras bambalinas realizando la tarea encomendada por sus jefes, la autoridad Stephanie y Triple H, llevarles café. Pero entonces se encuentra con Roman Reigns, que le agradece porque sabe bien que fue ella quien sugirió colocarlo en una batalla real por encima de la tercera cuerda para participar en la lucha de escaleras multitudinaria por el campeonato mundial peso pesado de WWE en el pay-per-view Money in the Bank. Uff, eso fue muy largo. Vicky responde que la autoridad en realidad no lo quiere en ese combate, pero entonces él dice que cuánto tiempo más va a pasar ella soportando los abusos de la pareja en el poder. Si por ellos fuera, la tendrían trayendo café el resto de su carrera. Y esos no son modos de tratar a una mujer hermosa. Además, ella es una guerrero y debe estar a la altura de ese apellido. El perro mayor le recuerda a Vicky que los jefes querrán algo de azúcar en su café, y bueno, se le olvidó. Ella va a buscarla y le encargan los envases de café a Roman Reigns, que claramente los compromete con una sustancia que no alcanzamos a ver en pantalla. Vicky regresa y estornuda también en el café, pero se lo toma bastante tranquila, no hay problema, ni modo, accidentes que pasan, ¿no es así? Roman Reigns para terminar le dice que piense bien cuando le va a lanzar su trabajo de porquería a la autoridad en la cara. Vicky le da su café a Stephanie, pero en un descuido Triple H no recibe el suyo y lo tira encima de la pobre doña Vicky. Para empeorarlo todo, el jefe de operación es culpa de este incidente a Guerrero y asegura que todo fue causado por su torpeza. Entonces le pide que traiga otro café. Stephanie por su parte está teniendo una estupenda noche, se ríe, se burla de lo sucedido a Vicky y le dice a su esposo que el café está bastante rico, yummy. Más adelante, Renee Jung entrevista a la heredera McMahon que sigue disfrutando de su cafecito, pero antes de que pueda hablar sobre la lucha por el WWE World Heavyweight Championship, sus expresiones cambian y se le puede ver incómoda, como si un malestar repentino comenzara a quejarla, y sale del cuadro con rapidez y sin explicación alguna. Seguimos adelante en el programa y un preocupado Triple H toca la puerta del baño donde aparentemente se encontraba Stephanie McMahon, angustiado por su esposa que, bueno, obviamente no se escuchaba de lo mejor. Vicky Guerrero llega con otro café, pero el Rey de Reyes dice que este no es el mejor momento, y le pregunta qué demonios le puso al café, ya que Stephanie se sentía terrible. Vicky afirma que no colocó nada en la bebida, que ella solo estaba haciendo su trabajo y nada más, esto no le interesa al juego y la culpa, así que ahora como castigo ella se encargaría de revisar cómo se encontraba la heredera McMahon, y les juro que yo no recordaba este segmento en lo absoluto, y ahora desearía borrarlo por completo de mi mente. Así que les evitaré el asco, simplemente diciendo que Stephanie McMahon tenía un malestar estomacal agudo, pues dejó a la pobre Vicky cubierta, cubierta de que, no lo sé, no lo sé, lo voy a ignorar, y no voy a entrar en detalle. Triple H y Stephanie se marchan del recinto en busca de un médico y dejan a la desafortunada doña Vicky completamente humillada. El Rey de Reyes remata diciéndole que, por amor de Dios que se dé un baño, ¿qué le pasa? La frustración de Vicky es notoria al instante. Superman Reigns fue a buscar a Vicky Guerrero más adelante a su oficina, y obvio no la encontró del mejor humor. Ella simplemente le preguntó que qué rayos quería, y el perrazo dijo que lo más probable es que la próxima semana fuera despedida, así que tenía la oportunidad de hacer un último acto noble para el universo WWE, y ese acto probable era colocarlo en la mencionada Battle Royale. Harta de todo, cansada, Vicky le grita a Roman Reigns que sí, está dentro y le azota la puerta en la cara. Ahora que lo pienso, ese movimiento es medio de heel Roman, ¿por qué manipularías así a doña Vicky? A la semana siguiente, una enfurecida Stephanie McMahon abriría el programa del lunes por la noche llamando a Vicky Guerrero para confrontarla en el ring y discutir su futuro en la compañía tras lo sucedido siete días atrás. Stephanie fue directa y bastante cruel con la mujer juzgada por su trabajo, diciéndole que había pasado nueve años aprovechando la fama de su esposo y pasándose esos nueve años en su sombra. Para la heredera McMahon, Vicky era casi inútil, no podían convertirle en una diva, así que le permitieron asumir una posición de poder durante tanto tiempo y ni siquiera eso pudo hacer bien. La gente le brinda su apoyo a doña Vicky coreando el nombre de Eddie y Stephanie responde a esto diciendo que puede que Eddie merezca el respeto, pero Vicky no. Una desesperada doña Vicky dice que hasta rogará si es necesario y la villana jefa la obliga a arrodillarse para pedir clemencia. Una vez que esto termina, Stephanie le dice que se levante porque es patética. Le dará dos opciones, o la despide en el acto, o puede intentar mantener su empleo ganando un combate más adelante en el show, y la rival obvio iba a ser ella misma, Stephanie McMahon. Vicky asegura que no es ninguna competidora y que no le parece justo, pero cansada de los abusos de la autoridad, responde desafiante. Y claro, también si hay algo que el legendario Eddie le enseñó fue a mentir, robar y hacer trampa. Pasamos con la lucha y ya verán por qué lo digo así. Un detalle que había olvidado es que doña Vicky de hecho entró con el tema de Eddie Guerrero, un buen toque si alguna vez hubo alguno. Stephanie hace acto de presencia pero no parece estar en condiciones para luchar, pues aún porta el vestido y tacones que al comienzo del programa. Le informa a Vicky Guerrero que trajo consigo, bueno, algunos refuerzos. Leila, Rosa Méndez y Alicia Fox, y no solamente eso, le informa que su combate no sería en el cuadrilátero, sino más bien en una piscina de una sustancia desconocida colocada a un lado de la rampa de entrada. Stephanie dice que no sabe qué haya dentro de ahí, pero que huele muy mal. Las tres féminas bajo el mandato de la heredera McMahon proceden a rodear a una indefensa Vicky que intenta escapar, pero con Stephanie McMahon también acechando era prácticamente imposible. Finalmente es atrapada y Fox, Méndez y Leila están por lanzarla a la piscina, hasta que logra escapar y una por una las humilla haciéndolas caer en ese líquido desconocido que vamos a decir que era lodo, supongo, y Vicky Guerrero celebra con los cánticos de Jess estilo Daniel Bryan, y en un momento bastante, bastante inusual, el público la apoya entregándosele por completo. Pero, ah, esto no iba a durar demasiado, se distrae y esto le cuesta la contienda y su trabajo. Stephanie McMahon hace la patada más ridícula de todos los tiempos y termina por lanzar de lleno a Doña Vicky al lodo, lo que significaba, como ya dije, que perdía la lucha y también su empleo. La malévola Stephanie celebra como nunca y disfruta cada momento de esto, incluso cantando el clásico na 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 na, na 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 na, hey hey hey, goodbye, ya saben, y se gana aún más el desdén de la fanaticada presente. Pero no tan rápido Stephanie, porque esa arrogancia saldría a cara para la princesa millonaria. Sin nada más que perder, una Vicky Guerrero decidida se despide del universo WWE, lanzando de cara a Stephanie McMahon a la piscina de lodo, avergonzándola por completo. Haciendo el clásico ademán del mítico latino hit, Vicky decía hasta pronto a esta organización, ya que había pedido la liberación de su contrato tiempo atrás y este ángulo fue diseñado precisamente para permitirle irse de una buena vez. Me sigue sucediendo, damas y caballeros, recuerdo un ángulo, pero ciertos detalles del mismo se me van por completo, y termino sorprendido investigando para hacer los videos. A veces sorprendido para bien y a veces para mal. Adivinen cuál fue el caso con este video. Sí, no fue la más grata sorpresa descubrir las cochinadotas que Doña Vicky tuvo que atravesar en sus momentos finales en la WWE. Muy típico de la empresa obviamente, pero igual espantosamente inesperado, digno de la pena ajena y no sé a quién le dio más vergüenza. Si a los involucrados o a los que lo vimos. Dejando la negatividad de un lado, porque saben que por más mal que todo luzca, me gusta ver el vaso medio lleno, ya lo he dicho. Y como dije al inicio del video, WWE fue capaz de cambiar a Face a una buena heel en Doña Vicky, porque sí, hay gente que no le da el crédito merecido como personaje. El cambio a Face fue creíble y la audiencia estaba lista para él mismo, apoyándola en sus últimos instantes en la compañía. Y mi querida audiencia, no solo el turn Face funcionó, el storyline en su totalidad fue efectivo. Este programa entre Vicky y la autoridad era de lo que más generaba reacción en el público. La afición realmente estaba de entrada en este storyline y querían ver que la autoridad y más que nada Stephanie McMahon recibieran su merecido. Al final, más o menos fue así. De hecho, como prueba, tan solo denle una checada a las views que los videos de Vicky y Stephanie tienen en el canal oficial de WWE. Una locura. Si ustedes recordaban esta despedida para Doña Vicky, háganmelo saber en los comentarios. Y díganme también si les pareció terrible, penoso o bastante útil para darle un final a Vicky Guerrero. Voy a estarlos leyendo como siempre. Si pasaron un buen rato con este video, no duden en dejar su like y compartirlo. Suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse nada de nuevo material. En la descripción van a encontrar los links de mis redes sociales y del podcast en el que participo por si desean darles una checada. Les ha hablado Mr. W y nos vemos, nos vemos en la próxima.